Conferencia de prensa en el Hospital del Trauma, cifras que dejó la Semana Santa, tomamos señal de Nata Cáceres. Sí, por suerte tuvimos nada más que dos pacientes, eran ambos pacientes que debíamos reconocer, le había dicho, de accidente de moto y ambos estaban sin casco. Se atendieron 286 pacientes de consultorio externo, el total de cirugías 54, cirugías programadas 42. Y sería eso más o menos el informe, de acuerdo a los atletas y con que poseen. Por suerte no llegamos a desbordar en el hospital, pudimos dar respuesta a la mayor mayoría de los casos. Como les dije, a pesar de que estábamos en el Código Rojo, tuvimos la colaboración del personal, de los funcionarios, y conseguimos hacer también cirugías programadas. Dos supernúrgicas prácticas de cirugías programadas. Menor número, pero se hicieron, inclusive el sábado, en Gloria se hicieron cirugías. ¿Cuánto falleció ese fue el supernúrgico? ¿Perdón? ¿Cuánto falleció el hijo? Dos. Dos. Ambos de moto sin casco. En toda la semana santa. En toda la semana santa. ¿Dóctor, por hacer un mensaje de concienciación a los productores para evitar 5 metros diarios? Y, probablemente, que principalmente las motos deben cuidarse. Tienen que entender que el paragolpe, en el caso de la gente que maneja, es el cuerpo mismo del individuo. Por más que el casco que uno use, está bien, protegemos el cráneo. Esto, en caso de usar cascos adecuados. Pero el resto del cuerpo está interno. Tal es así, que tenemos muchísimos casos de fracturas y traumatismos en diferentes partes del cuerpo, no solamente en cráneo. De hecho, eso es lo que más detrás, doctor, los accidentes, nuevamente, que estamos viviendo, como prácticamente cada semana, cada mes, aquí. Y ahora, luego, esto ya está, muchos feriados, muchos días feriados. Y eso es lo que estamos viviendo de nuevo. Sí, sí. Obviamente, se mantiene, dice, del 80% de los accidentados, perdón, de los accidentes de tránsito, son debido a motos. Se mantiene, durante todo el año, se mantuvo el año pasado, y continuamos igual. ¿Niños también en motos? Totalmente, totalmente. Es una gran irresponsabilidad de los padres. Vemos acá, inclusive en Asunción, que realmente ya vimos niños de 10 años manejando motos en el interior. Es una barbaridad. ¿Va a retirar, doctor, la cantidad de personas aquí es? 1.250 aproximadamente. Bueno, son los datos que da el doctor Fernández de la cantidad de casos que tuvieron que atender esta Semana Santa. 1.240 atendidos. Implicó 54 cirugías de urgencia, 10 casos de agresión de arma blanca, 5 casos de agresión de arma de fuego, 2 fallecidos, según el reporte que se tiene. Estos fallecidos, obviamente, por casos de accidente de moto, donde nuevamente los índices, en cuanto a los casos de atención, siempre encabezan lo que son los accidentes de tránsito, compañeros. Muchas gracias por este contacto, las cifras que nos siguen todavía sorprendiendo, Amalia, y esto teniendo en cuenta la gran campaña que ha hecho la patrulla caminera, el Ministerio de Salud también con respecto a la atención que hay que tener en las rutas del país todos los días. Evidentemente se reforzó esto durante la Semana Santa, pero hay mucha gente que lastimosamente no aprende y sigue manejando en estado etímico o sigue violando las normas de tránsito con las habidas consecuencias. Gracias, Nata. Muy amable. Será hasta cualquier momento. Hasta luego.